El Caliche es abogal El Caliche es abogal El Caliche es abogal El Caliche es abogal Cuando se abre la mañana trayendo el sol Y la luz de las persianas juega en tu piel Le doy gracias a la noche que me dejó probar tu piel Y me encuentras en un beso tu corazón Y repitas un siquiera lo que hayas son tres Y yo enciendo con mis manos tu decisión que vuelve a ver Y tú que no pares de sonreír Y yo que no tengo que ser feliz Nuestra familia es compañía Pa' eso el nuevo cuerpo loco Nuestra familia es compañía Y dejamos manos libres al corazón Y en las calles de Navarra nos encuentran Son testigos las esquinas y el mal común de nuestro amor Y tú que no pares de sonreír Y yo que no tengo que ser feliz Cuenta para mí, cuenta para mí Y yo que no tengo que ser feliz Cuenta para mí, cuenta para mí Ven, minera Cuenta para mí, cuenta para mí Ven, princesa Cuenta para mí, cuenta para mí Y se han ido a mi con su puta y eso Que cosa más bella en ti Que cosa más bella en ti Que cosa más bella en ti Conmigo loco haciendo Allá para el coro Es un ser ex aroqueciendo Y otra cosa que está tosando Es un encantado Como pedir un arroyo Es un ser ex aroqueciendo Y otra cosa que está tosando Si tú echas puestas Y yo estoy puestando Que bonitín Que enrique te digo a poder Y te echas puestas La banda No tamice el mundo Y aquellas cosas No podrán volver Pero lo dudo Porque a veces Me has llorado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo que te pase Igual con él Igual con él Yo me voy para acá Caballero Los quiero Love you So much Mira 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 ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Que me voy el pistolero! ¡Se va el caballero! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!